Ahora en C5N, modalidad de robo hombre araña, pero esto Leo es a mucha altura. Claro, porque en esta versión del hombre araña es un ser humano que se dedica a escalar edificios para pasar el tiempo sin ningún tipo de protección y va por el piso 15. Ah, no es un robo esto entonces. Ojo. ¿Por qué dice que el robo, la modalidad de hombre araña? Sí, pero en un primer piso donde si el último te caes te quedas una pata, claro. Los primeros llamados al 911 hablaban de alguien que empezaba a escalar y que todos creyeron que tenía esa modalidad en este edificio de Globo. Pero en realidad es el edificio de Globo, va por el piso 15 y subiendo hasta que no termine el edificio, claramente no tiene intenciones de frenar este hombre. Ya empezaron con el operativo en la zona para tratar de que este hombre por lo menos se ponga a resguardo. Y luego, cuentan que es una persona a la que ya no conocen por haber hecho este tipo de desafíos, que obviamente son desafíos sin ningún tipo de aviso, porque es algo que no está permitido. ¿Usted tiene sponsoreo o algo permitido? Y que ahora genera... O ganas de... No quiero apelar al sinónimo de me sea mi madre, qué ganas de... Yo te iba a decir que es un loco lindo, pero de un loco lindo, de un loco peligroso y un paso nada más de distancia. No, además hubiese sido una propuesta de marketing... ¿Cuánto habrá tardado en llegar hasta ahí aparte? No sé cuánto sé que empezó a escalar. No sé, un montón de pisos. Me interesa saber porque no llegó nadie para evitarlo antes de cuánto tardó en llegar hasta ahí. Esos eran los primeros pasos. Pero esto sorprende ahora en toda la zona de Puerto Madero. Hay un montón de gente mirando a una persona. Escalar un edificio. Fíjense. Me acuerdo de Chancho Araña en la cinta. Me empiezo a tener como imágenes. ¿Pero es un desafío personal o auspicia alguna marca o algo? Hasta acá absolutamente personal. Excepto que nos comamos todo esto como una gran noticia. Pero es muy peligroso para que esto lo auspicia, por ejemplo, un energizante, ¿entendés? No creo. Pero viste que ha ocurrido, ¿no? Que pasan carteles, pasan calles. Sí, pero esto es muy peligroso. Esto es demasiado peligroso y no hay ninguna contención. A eso me refiero. Si me decís que hay redes de contención, que si hay algún tipo de trabajo, digo, bueno, puede ser alguna estrategia de marketing de alguna empresa. Pero esto no... No. Habría que buscarse algún antecedente de este mismo señor con la... ¿Qué usa? ¿La remera de Argentina? Sí. La remera de Messi. Sí, está vestido con la remera con la 10 de Argentina. Y lo que no entiendo es primero la velocidad con la que llegó ahí, ¿no? Porque parece bastante alto, o sea, viene desde temprano. Esto se empezó a difundir en redes sociales primero, sí. Se empezó a difundir en redes sociales. Gente que pasaba por razones decía, che, miren esto. ¿Qué onda? Llama mucho, insisto, le llama muchísimo la atención. Ya hay un montón de videos dando vuelta. Claro, que todos definen como un loco trepando un edificio ahí en la zona de Catalinas, en Puerto Madero. O sea, de la única forma en la que lo pueden llegar a ayudar, porque encima ni siquiera está... Hoy no sé si hay ascensores. ¿Ves que es como la parte del edificio que está como... No, está habilitada esa parte, ¿o sí? Está la del lado habilitada, ¿no? No, de hecho, por el piso 6 cuando llegaron los bomberos. Se ven corriendo abajo los bomberos. Y ya va por el 15. Con casco y él ya iba trepando a esta altura y parece ser, hasta este momento, la nota de color de pleno Puerto Madero, un martes al mediodía, con una persona trepando.